Te cuento que con fuegos artificiales, es decir, pólvora, banderas y la ilusión de un nuevo comienzo, decenas de miles de chilenos celebraron en las calles los resultados del histórico plebiscito celebrado el pasado 25 de octubre, es decir, hace ocho días. La opción por el apruebo que permitirá redactar una nueva constitución que va a reemplazar, recordemos, a la heredada por el gobierno de Augusto Pinochet, pues se impuso por una abrumadora mayoría de casi el 80%. La constitución actual de Chile fue aprobada en 1980, esto como dato de contexto, y para muchos pues esta es la base de las desigualdades, dicen que esta constitución es la que ha generado todas las desigualdades que se vienen registrando en Chile por fomentar la privatización, pues dicen que esta constitución del 80 fomentiza la privatización de servicios básicos y consigna al Estado en un papel residual de proveedores. Pero pues la pregunta que se están haciendo muchos chilenos, los que votaron por el sí y por el no, o por el apruebo o desapruebo es, ¿se habrá un cambio en Chile después de que se apruebe el cambio de esta constitución política? Eso es un tema súper interesante porque cuando yo estuve en Chile y estuvimos en tiempo de elecciones, yo me acuerdo que les dije que había la posibilidad de que ganara Guillermo, pero quedó ojo con Guillermo porque pues era comunista. Después las cartas dijeron, parece ser que hay algo que ha cambiado después de la segunda vuelta y las cartas dijeron gana Piñeda, pero ojo porque Chile no se libra de ese gobierno que va a retornar pero con aún mucho más fuerza. Entonces, ojo con lo que están pidiendo porque puede ser un copy-paste de la misma constitución de nuestro país favorito que viene siendo Venezuela. Puede ser que sea el mismo documento de Venezuela y de Cuba, eso lo vamos a ver en las cartas. Entonces, sería la pregunta a las cartas sería, ¿cómo es que este cambio de constitución va a ayudar o cuál va a ser el impacto de ese cambio de constitución en Chile, no crees? O si todo va a seguir igual, porque algunos dicen que así haya ganado este cambio de constitución, pues las cosas en Chile van a seguir igual, así se vaya a hacer una nueva constitución, sino que los problemas son más de fondo que cambiar simplemente la constitución política de Chile. Ok, deja ver. La primera carta habla que va a causar un cambio drástico, donde el sistema económico va a caer, pero muchísimo, habla de pobreza en Chile, habla de que todavía no soluciona los problemas que tienen, muestra las cartas que el cambio viene siendo favorable, pero para el gobierno y no para los chilenos. También dice que es una de esas situaciones donde les han tendido la trampa, dice que les están mintiendo y que es una traición al pueblo chileno, puesto que el cambio que ellos habían pedido, las cartas lo están mostrando, que ese cambio que tanto han anhelado, lo único que les trae es pérdida, inestabilidad y pobreza. Es una situación de esas que ellos no se están dando cuenta, pero aquí dice que literalmente el pueblo chileno les acaba de ceder el poder al gobierno y que lo que ellos estaban esperando no va a ser lo que ellos van a recibir. Es decir, los cambios que estaban esperando pues no van a llegar según las cartas, pues debe ser el triunfo de la prueba es interpretado por muchos como la victoria de las demandas ciudadanas que estallaron, recordemos las protestas en octubre del año pasado y en las que se pidieron pues cambios estructurales y profundos en asuntos como el ejercicio de los derechos sociales, además de pronunciarse a favor de una nueva constitución, pues los chilenos ahora deberán decidir por el más del 79% de los votos que el texto que va a redactar esta nueva convención constituyente son el 50% mujeres y el 50% hombres. Entonces muchos también se están preguntando, ¿se van a acabar las desigualdades sociales en Chile después de que se apruebe esta nueva constitución? ¿Se van a acabar estas brechas sociales? Que fue lo que prácticamente se están solicitando el pueblo chileno desde que se empezaron las marchas en octubre del año pasado. Déjame ver, a ver, a ver, ¿cuál es el impacto social? No, vuelve y dice, el tarot dice que vuelve y les roban la constitución. Yo no veo que se resuelvan las desigualdades. Aquí lo que ellos dice que es una traición a ese balance que están buscando, que en realidad ese balance no lo van a ver, muestra que les han mentido. Dice que no, esa situación no les marca a ellos que tienen el cambio que están esperando. Aquí dice que van a tener un cambio donde les pueden dar una que otra cosa, es decir, ok, te bajamos la cuenta de la luz, la cuenta del agua. Pero aquí habla de que eso tiene un impacto económico bastante fuerte, donde el país empieza a decaer económicamente. Entonces dice que literalmente a los chilenos les han robado toda esa libertad que tenían. Y habla en las cartas de que esa estabilidad económica que ellos piensen que van a recibir porque les reducen el pasaje, digamos, del metro o les reducen el agua, que es lo que están peleando, si lo van a recibir. Pero a cambio dice que van a haber pobreza por otro lado. Entonces dice que literalmente les están robando los derechos y que van a perder derechos a las propiedades privadas. Bueno, pues precisamente por ese tema de los pasajes y esas cosas mínimas que tú mencionas de Ceres fue que inició las protestas en octubre del año pasado cuando le subieron el precio al metro. Ese fue el detonante para que el pueblo chileno saliera a las calles a marchar. Bueno, pero lo que ellos van a perder va a ser algo mucho más valioso que los pasajes y las cuentas del agua y la luz y todo lo demás, los servicios básicos. Recuerde que lo mismo pasó eso en Argentina, donde ellos vivieron un término cuando estaba Cristina como presidenta, donde tenían todos esos servicios bajos. Pero ¿qué pasó? Cuando ella entregó la presidencia y entró Macri, había un problema serio económicamente. La gente lo único que hizo fue que se enfocó en que esto me está costando muy caro ahora el agua y la luz. Pero no están viendo en el hueco económico que el país está cayendo. Entonces ese escenario va a ocurrir en Chile y ahí las cartas dijeron que ellos iban a tener serios problemas económicos. Veo que compañías empiezan a ir de Chile y entramos en una situación completamente distinta económica. La coronaıyoruz para poorctar. khemia. ediga.